Con su venia, Presidenta, la estrategia de seguridad del actual gobierno, sin duda, es un rotundo fracaso. Los criminales son abrazados, son protegidos desde el gobierno y evidentemente eso genera impunidad. El crimen en este país está en sus máximos históricos. La integridad y el patrimonio de los mexicanos cada día están en mayor riesgo. La Guardia Nacional no ha cumplido con las expectativas que se tenía y que incluso se prometieron cuando se creó. Empeora, sin lugar a dudas, todo este escenario con la intención del Presidente López Obrador de incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Necesitamos otras alternativas para solucionar la grave crisis de inseguridad que se vive en este país. En el PAN consideramos que es momento de implementar el modelo de policía de proximidad para contener los delitos del fuera común, preservar la paz pública y generar convivencia social. Este modelo tiene como fin contar con una policía personalizada, que un mismo oficial patruye y trabaje en una zona de forma permanente, colaborando proactivamente con los ciudadanos para identificar y resolver los problemas. Un caso exitoso de la policía de proximidad la observamos en la alcaldía Benito Juárez aquí, en la Ciudad de México. Se ha combatido el delito desde la raíz, a través de las áreas de servicios urbanos, protección civil y seguridad ciudadana. A partir de 2018, con el programa Blindar BJ, la alcaldía pasó de 70 elementos policíacos a más de 300. Se adquirieron 66 unidades de proximidad. Se tiene presencia en los 28 cuadrantes para disminuir el tiempo de atención y de respuesta. Se puso en marcha el programa Cuidar a quien nos cuida, con el objetivo de identificar la labor de los policías. De acuerdo con la última medición de la encuesta nacional de seguridad pública urbana que realiza la alcaldía Benito Juárez tuvo un aumento en la percepción de seguridad de más del 8%. Nuestro deber desde el legislativo es devolver la tranquilidad a las familias de México, dotar de las herramientas necesarias para frenar la violencia, la inseguridad y el crimen. Es claro que los abrazos no funcionan. Por ello, hoy, compañeras y compañeros en el PAC, presentamos esta iniciativa que adiciona el inciso F al décimo párrafo del artículo 21 de nuestra Constitución para que se implemente el modelo de policía de proximidad y así haya seguridad para las y los mexicanos. Es bueno debatir aquí, es bueno confrontar ideas, pero es mejor resolver la vida de los mexicanos a través de lo que nos toca. Y lo que nos toca es mejorar las leyes. Esta iniciativa, esperamos, sea acompañada por todos los grupos parlamentarios y podamos generar para los mexicanos beneficios desde la ley y en este caso específico desde la Constitución. Los abrazos claramente no han funcionado. Ojalá y esta reforma pueda ser transitada, dictaminada y aprobada por todos los grupos parlamentarios. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.